Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La posible alineación de Cruz Azul contra Santos en la jornada 11 de la Liga MX. Cruz Azul llegará a la jornada 11 como sublíder, con 22 puntos y enrachado tras la goleada contra Chivas en la última fecha. Además, por si fuera poco, este duelo marcará el regreso de uno de los hombres clave en el esquema de Martín Alselmi, Willardita. Será este sábado 9 de marzo cuando la máquina visite la cancha del Estadio Corona en Torreón. Esta vez se enfrentará a los guerreros en el partido correspondiente a la jornada 11 del clausura 2024 de la Liga MX en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Hay que recordar que el central colombiano ya cumplió con los tres partidos de suspensión que le impuso la comisión disciplinaria, desde el partido contra Tigre. Así, quedó fuera ante León, el clásico joven frente a América y en la última fecha ante el rebaño. Una baja y una duda contra Santos. La mala noticia es que Cruz Azul llegará con una baja confirmada a la cita contra Santos y un jugador clave en duda. Y es que Gabriel Fernández causó baja por una fuerte lesión que lo alejará de las canchas casi todo el año, mientras que la gran duda es Rodrigo Huescas, debido a que se habría lastimado el brazo. Así sería la alineación de Cruz Azul a T. Santos. De esta manera, y en caso de que Martín Anselmi repita su alineación con un 5-4-1, el 11 quedaría de la siguiente forma. Con Kevin Mier como inamovible del arco, resguardado por Willer Ditta en su regreso, y Gonzalo Piovi como centrales. Así como Eric Lira como libero, la gran revelación del entrenador. Además, Rodolfo Rotondi y el capitán Ignacio Rivero son los inamovibles por las bandas, mientras que Lorenzo Farabelli y Carlos Rodríguez ya son los amos de la media cancha. En tanto que en el ataque estarían Alexis Gutiérrez, en caso de que se confirme la baja de Huescas, y Ángel Sepúlveda de 9, probable alineación de Santos Laguna, Portero Acevedo, Defensa Govea, Santiago Núñez, Mateo Doría, Ronaldo Prieto, Media, Medina, Cervantes, Aquino, Echeverría, y delantera Jordan Carrillo y Osejo. Santos se enfrenta a una serie de contratiempos debido a las lesiones, después de que Hugo Rodríguez se uniera a la lista de jugadores que no estarán disponibles por un tiempo para las convocatorias de Ignacio Ambriz. En medio de esta situación, el equipo se está preparando para recibir a Cruz Azul este sábado en la jornada 11 del clausura 2024.